De todas maneras te quiero De una vez por siempre te tengo Metida en mi pecho Muy dentro de mi De todas maneras yo espero Poder vivir siendo tu anhelo Tito eternamente mi sueño Y que llegue el momento de hacerte feliz Tu alma vivirá en mi mente A gritos callaré a la gente Al que habla y pregunta Por curiosidad Que nuestro amor será por siempre Un idilio puro y sagrado Un solo corazón formado Por dos que se amaron Una eternidad Tú no me enseñaste a olvidarte Y ya no consigo apartarte Paseas por la sangre De mi corazón Si de todas formas te quiero Será mi condena adorarte Y tu pasión será entregarme Un día lo más bello De este gran amor Prenderé una vela a mi santo Amaré a Jesús un rosario Porque allá en el cielo Testigo será Que ya no habrán más ilusiones Que perturben nuestros amores Si juramos nunca olvidarnos Y que hasta la tumba Conmigo estarás Mi alma vivirá en tu mente A gritos callaré a la gente Al que habla y pregunta Por curiosidad Que nuestro amor será por siempre Un idilio puro y sagrado Un solo corazón formado Por dos que se amaron De pura verdad Tú no me enseñaste a olvidarte Y ya no consigo apartarte Paseas por la sangre De mi corazón Si de todas formas te quiero Será mi condena adorarte Y tu pasión será entregarme Un día lo más bello De este gran amor Amo, amor Amo, amor Amo, amor Amo, amor Sí, jajaja Amo, amor Gracias.